Y la historia del carrito continúa con el tropicalísimo Luz Azul de Gorgel y Yami Ya vine con mi carrito, ya vine y ya estoy aquí Ya vine con mi carrito, ya vine y ya estoy aquí Y esto no vuelve a pasar, lo que a Agustín le pasó Y esto no vuelve a pasar, lo que a Agustín le pasó Por andar de mujeriego, este caso le pasó Por andar de mujeriego, este caso le pasó Y mareado en el volante, pues de un rato se volcó Y mareado en el volante, pues de un rato se volcó A todos los conductores que no manejen así A todos los conductores que no manejen así Porque les puede pasar lo que a Agustín le pasó Porque les puede pasar lo que a Agustín le pasó El conjunto luz azul ya lo tenemos aquí El conjunto luz azul ya lo tenemos aquí Luz azul no se ha perdido, siempre lo han de recordar Luz azul no se ha perdido, siempre lo han de recordar Claro que no se ha perdido Este es el luz azul de Jorge Villamil, el mero mero Señor del carrito ¡Vale! 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 ¡Vale!